Leyes más importantes aprobadas por el Congreso Nacional en tercera legislatura. El Congreso Nacional de la República, en su tercera legislatura, le dio énfasis a aprobar medidas para otorgarle a los órganos de justicia más herramientas para asegurar el éxito en el combate contra la corrupción y la criminalidad en todas sus formas. Creación de los jueces anticorrupción y antiestorsión con competencia a nivel nacional. Creación de comisión especial en el Ministerio Público para investigar muertes violentas de mujeres. Ampliar en 300 millones de lempiras el presupuesto del Ministerio Público para el 2017. Elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con un procedimiento transparente e inédito, público y a la vista de toda la ciudadanía en la fase de conteo de votos de los diputados. Ratificación del convenio entre Honduras y la Secretaría General de la OEA para establecer la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, MASI. Ratificación del acuerdo entre el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la República de Honduras para establecer una oficina permanente en el país. Ley de financiamiento, transparencia y fiscalización a partidos políticos o ley de política limpia para asegurar que no ingresa dinero del narcotráfico o la corrupción para financiar campañas políticas. En discusión, el nuevo Código Penal para hacer más efectiva la aplicación de castigos a delincuentes, acorde a las nuevas formas criminales y en sintonía con tendencias mundiales. En discusión, la Ley Orgánica de la Policía Nacional para asegurar la continua depuración y profesionalización de la policía. Se está por iniciar discusión de una serie de trascendentales reformas a diferentes leyes y códigos dirigidas a considerar como terroristas algunos actos criminales cometidos por extorsionadores. Otras leyes de apoyo y desarrollo social. Ampliación del presupuesto para programa Ciudad Mujer en más de 67 millones de lempiras y crear tres centros en Aceiva, San Pedro Sula y Juticalpa para capacitar y proteger a mujeres víctimas del maltrato intrafamiliar. Eliminar el cobro del 15% del impuesto sobre la venta a la compra o importación de productos o materias primas para desarrollar la actividad agrícola. Ley de inspección laboral consensuada entre empresarios y trabajadores para asegurar la protección de los derechos de los trabajadores. Exonerar del pago de energía eléctrica a los parques públicos, canchas deportivas, polideportivas o estadios públicos. Ley nacional de nutrición escolar para dejar de manera permanente el beneficio de la merienda escolar en todos los niños de las escuelas públicas del país. Ampliación del presupuesto a educrédito para masificar becas y préstamos para estudiantes de bajos recursos con excelencia académica. Ley de descentralización del Estado de Honduras para otorgar mayor poder a las alcaldías municipales para celebrar contratos para proyectos en beneficio de la población. En discusión la ley de seguridad social para garantizar la cobertura universal de los servicios médicos para todos los hondureños. También se aprobaron. Nuevo código tributario. Nueva ley de transporte terrestre. Nueva ley de pesca. Ley de responsabilidad fiscal. Especial mención a la aprobación del Programa Nacional de Generación de Empleo y Crecimiento o Plan 2020 que marca la ruta del desarrollo del país para las próximas décadas. Congreso Nacional Abierto Plural y Democrático. Gracias. 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 Gracias.